Celebramos los 197 años de la fundación de esta institución. Nuestros soldados han sido héroes en todas las batallas que les ha tocado luchar. Y es un honor para mí, como Presidenta de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, poder compartir ese orgullo con ustedes, con el soldado salvadoreño, que es sinónimo de valentía, de coraje, de determinación, de esfuerzo, de sacrificio. Y de lealtad. Como siempre he dicho, la mayoría de carreras que los seres humanos escogemos son carreras que nos mantienen seguros del peligro. Pero son pocos los seres humanos que tienen dentro de ellos la voluntad de ir hacia el peligro para proteger a los demás. Entre ellos, por supuesto, están los soldados. Entre ellos, por supuesto, está nuestra Fuerza Armada, que está dispuesta a poner en riesgo su vida, con tal de proteger a los demás y de servirle a la patria. No cualquier persona está dispuesta a eso. Y no todos los días se reconoce como se debería. No cualquier persona está dispuesta a ser no querendo espíritu. No cualquier persona está dispuesta a llevarious preaching taxa para proteger a los demás. No cualquier persona está dispuesta a la protagonistas,